En la zona sur manda obras, en la zona norte manda Atenas de Córdoba. Diego Sela, que vivió una jornada muy especial, llegó a los mil partidos. Increíble, ¿eh? Increíble, debutó en el año 88, parece mentira. 40 años, ahí vemos a Tichi Campana, que le entregó una plaqueta a Diego Sela, con pasado en la selección argentina, ganador de varios títulos con el griego, el equipo Rubén Mañano, que recibía ciclista olímpico. Fue victoria, 95 a 65, contundente, lo hecho por el conjunto cordobés. Ya en primer cuarto sacó una buena diferencia, se fue al descanso corto con una ventaja de 28-13. Tibril Canté y Locatelli fueron los máximos anotadores del equipo ganador con 18 puntos, ambos seguidos por Juan Pablo Cantero por el base, que anotó 17, André Lodz, uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo cordobés, con 15 para la victoria por 30 puntos de Atenas. Además, Sionista, con puntos de Trisa, superó por 5 a Unión de Sunchales. El mejor fue Daniel Ure con 16 puntos para el equipo ganador, Carlos Dixon con 13, lo siguió en el goleo, gran primer cuarto. Luego me armó el rendimiento de Sionista en el segundo parcial, pero con lo hecho en los primeros minutos, le alcanzó y le sobró para terminar quedándose con el partido. Sionista consiguió la cuarta victoria en 8 partidos. Unión de Sunchales acumula 5 derrotas en 9 juegos. Esta fecha número 9 de la Liga Nacional de Baseball tiene entonces 75 a 70. Atenas 16, regatas corrientes y 15, ambos con 15, 14 para Libertades Sunchales. Unión tiene 3, al igual que la Unión de Formosa, 12 para Sionista, 10 ciclistas olímpicos de la banda. Y seguimos con el resumen de la zona norte a la zona sur. Andan muy bien obras sanitarias. El equipo de Carlos Duro superó 81 a 68 a Central Entre Riano. Maurice Peters con 22 puntos fue el mejor del equipo de la capital. Alejandro Alvati hizo 20, David Fernández con 12. Los equipales puntos altos con los que contó obras sanitarias para quedarse con esta victoria. Repasando la tabla obras, es quien manda a la zona sur con 16 puntos, 7 triunfos y 2 derrotas. Para la visita el equipo de Eduardo Karichak, que terminó acumulando la cuarta derrota en este arranque de la Liga. El mejor fue Lang con 17 puntos, seguido por Oscar Fernando Funes con 10. Mirá quién ganó, Mili. A ver. Peñarol. Sí, señor. El equipo de la Oveja, de gran Oveja Hernández. 99 a 77 ante Boca Juniors. Bien por el conjunto más platense. Que tuvo, como siempre, a Leo Gutiérrez como máximo anotador. Y fue la apuesta de este equipo con ese pase inédito. Sí. Así que está respondiendo Leo Gutiérrez. Fue la figura del último campeón. Así que imaginate si será importante para Peñarol la presencia de Leo Gutiérrez, que marcó 25 puntos. Dos de dos en libres, uno de dos en dobles. Siete de ocho en triples. Maldita. Qué efectividad desde los seis veinticinco. El que perdió una vez más fue Lanús ante el otro equipo mar platense, el de Quilmes. Por cuatro puntos apenas. 79 a 75. Los de Silvio Santander. No andan nada bien. Siete derrotas en nueve juegos. Quilmes de Mar del Plata ya trepó a la cuarta colocación en la zona sur. Con cinco triunfos y cuatro derrotas. Bryce Asi con 21 puntos fue el mejor para el equipo ganador. Seguido por Edward con 19.